Muy buenas noches, ¿cómo están? Yo soy Chia Casanova Llevo ya bastante tiempo dedicándome a eso de la música y estuve viviendo en México, donde saqué mi carrera en composición y fue ahí que desarrollé todo este proyecto que tengo que se llama Chia Casanova Esta canción se llama El Resentido y espero que les guste Podré concebirme, he concluido que ese desgaste emocional es a raíz de un niño en su interior, atrapada, en el cuerpo de una mujer Es cuestión de amar, de sufrir, no lo digas por decir Cuando me dices que me amas, no me amas, no me entiendes Deme Duele esa canción de jugar ese acuerdo donde yo pierdo porque te amo Es que no entiendo porque te amo Soy resentido Es cuestión de jugar ese juego donde yo pierdo porque te amo No, 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 no Es que no entiendo porque te amo Soy resentido Solo me quieres Porque soy débil Y así te sientes más mujer Y yo siempre que a tu lado Sigo siempre enamorado Pensando que vas a caer Es cuestión de amar, de sufrir, no lo digas por decir Cuando me dices que me amas, no me amas, no me entiendes Deme Deme Duele Soy canción de jugar ese juego No, 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 no Donde yo pierdo Porque te amo No, 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 no Es que no entiendo Porque te amo Soy resentido Soy cuestión de jugar ese juego Donde yo pierdo Donde yo pierdo Porque te amo No, 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 no Es que no entiendo Porque te amo Soy resentido O, no, 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 no No, 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 no No, no, no ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!